Gracias, I feel more confident in speaking Spanish, so I hope someone will help us. Estoy en el labor de la Comunidad de Artistas de Metropolitano de Pudín, en San Juárez. Y tomando la idea de Carlos, que nos ha expuesto proponer proyectos que tengan una relevancia para la utilización y justificar la necesidad de construir esta creación de una forma eficiente, que pueda ser utilizada para beneficio de la sociedad, que es lo que se pretende, nosotros proponemos un proyecto de creación de ambientes virtuales para la educación, la investigación y la edición. Específicamente el trabajo que hemos estado desarrollando en el INAH, voy a hablar en una introducción de la actividad que se hace en general en esta comunidad, tendiendo hacia el proyecto que estamos componiendo en el INAH, aquí con los compañeros de Eje de Mora, en un área de patrimonio cultural. La Comunidad de Ciencia y Cultura se organizó, se inició en el 2013, y nosotros buscamos realizar trabajos en tres ejemplos, en educación, en investigación y en educación. En el área educativa promovemos clases maestras, mis arremotas, competencias con discreditos, y en diferentes instituciones de nivel superior de México, entre ellas y estas con el resto del mundo. Antes que esto, mi persona estuvo colaborando con la CUNTA para desarrollar actividades en esta institución, para promover este tipo de proyectos. Me perfil como gente de un área artística, como músico, con una bestia en arte digital, estamos siempre con ese tipo de proyectos utilizados en utilizar este tipo de infraestructuras en las redes, para facilitar el acercamiento de expertos en las áreas artísticas culturales, y de la interacción del arte con la ciencia, también estudiando datos matemáticas, a la mayor parte de la comunidad mexicana. Sabiendo el potencial de estas redes, se propuso antes que esto, el desarrollo de esta actividad en la CUNTA, y la negociación pasada en el museo de nuestro proyecto. Como hacía Carlos, en el caso de la CUNTA en ese tiempo, el problema es que no había nada de infraestructura para hacer este tipo de minutos, y la primera etapa de ese trabajo con la CUNTA fue instalar la libra óptica para las instituciones como el Centro Nacional de las Artes, y actualmente dos con la CUNTA. Después, al final del 6 año pasado, empezó otro proyecto del Centro de Comunicaciones y Transportes para presentar muchas instituciones nacionales, entre ellas de Cultura, y a la fecha están muchas instituciones integradas en línea, algunas sedes conectadas. Desde el principio, la visión que hemos tenido es la de proponer proyectos de contenido que necesitarían esta infraestructura, no al revés, instalar una infraestructura para después saber qué podemos hacer. Por lo menos en México, la riqueza cultural de este país, permite visualizar un gran interés de toda la comunidad nacional e internacional para utilizar estos contenidos. Con la CUNTA, en ese entonces, era un raro idóneo para impulsar un proyecto de esta cultura. Debo decir que en México existía una gran riqueza en varias instituciones de nivel superior, la UNAM también, por ejemplo, en todas las áreas de arte y cultura. El INA pertenece a la CUNTA y es un tanto independiente de este laboratorio. Gracias a eso hemos podido continuar este trabajo que vamos a estudiar ahora. Entonces, les decía, con una visión general de que nosotros proponemos proyectos de contenido que utilizan esta infraestructura y manejamos estos tres ejes, y enfatizo la necesidad de visualizar que en el área de arte y cultura es muy importante la parte de dilución, que es una extensión natural hacia la gente. El investigador, normalmente de ciencia, de otras áreas, puede hacer su producto y después se aplica, pero el artista, la gente de la cultura, necesita directamente exponer su trabajo porque es objebre de esa comunidad. Entonces, esto es una visión que es muy importante destacar porque aunque estas redes están hechas fundamentalmente para la investigación y la educación, el aspecto de la dilución es es esencial en la parte cultural y artística. Más concretamente, hemos tenido experiencia en la utilización de medios audiovisuales de estas redes avanzadas. Ustedes ya en otros programas hemos hablado un poco del proyecto Operado de Uberta, que es un proyecto que continúa, aunque con otras características, pero que se ha desarrollado desde hace varios años desde Barcelona, en el cual se transmite ópera por internet utilizando la banda ancha a muchas universidades europeas y de Latinoamérica. En este proyecto se requiere un ancho de banda de alrededor de 40 milímetros, que es el maestro para poder hacer la traducción de señal HD con sonido espacial de 5.1. Se hace como una clase de educación sobre la música, sobre la ópera. Actualmente ya no se hace 5.1 ni HD porque por los problemas que ha tenido la economía europea, que es especialmente en el Mediterráneo, ya no existe facilidad para hacer esas traducciones en vivo, porque eran un monumento de esas traducciones en vivo, y ahora los catalanes que pusieron en una base de datos inglesa su acervo y la transmiten a una demanda a uno de los sistemas ingleses, ¿no? Pero esto es una experiencia muy rica de educación, profesión, utilizando las redes avanzadas, y que en su tiempo fue bastante exitosa, aunque es un ambiente donde está el mundo transito muy diferente, pero que ha tenido una sensación de saber muy favorable. Después, el año 2013 tuvimos una experiencia de lanza telemática acá en México, una coreógrafa mexicana contactada con una coreógrafa brasileña y un grupo de lanza y de regulación en proyectos de lanza catalán en italiano. Hacían una regulación para hacer un conforme al escenario real, desde la UNA primero y luego en los escenarios de las artes. Se hicieron una serie de paneles en los que dedicaban a imágenes, la comisión de sonido especial en vivo, un bailarín o un grupo de bailarines en diferentes escenarios, y ellos a una distancia interactuaban en vivo, en lo que hacía mediante sensores, un bailarín, un sitio transformaba la música en otro sitio, una imagen en otro sitio. Entonces, para la gente del arte es una parte creativa muy interesante de experimentar esta intervención. Son nuevas formas de creación y nuevas formas de evolución del arte. Y un trabajo más del cual sabemos que hemos encontrado en vivo la experiencia, porque sabemos que desde la misión pasada de vida acá, la gente del Brasil con Estados Unidos ha hecho trabajos de construcción de grandes cantidades de información de cine, también para ser trabajados utilizando estas transformas de grandes avanzadas, cosa que obviamente en internet no ha dado los sistemas sin posibles cero. Entonces, pues regresando a la idea de Carlos, es importantísimo en este tipo de proyectos comunales de arte, abrir los ojos de la necesidad de utilizar esta infraestructura y que esta infraestructura sea eficiente para poder hacer este tipo de trabajos. Nosotros estamos proponiendo actualmente un proyecto que titulamos Daniel, Desarrollo de Ambientes Virtuales para la Investigación, la Educación y la Educación. ¿Qué queremos hacer con este proyecto? El INAH, como dije, es una parte que tiene un trabajo muy intenso, muy rico, con mucha tradición en México, mucho tiempo de investigación, de educación, de difusión también de la cultura digital, y las raíces profundas que tiene este país, muy profundas si vemos en lengua, en culturas cultivas, la colonia, el mestizaje, la cultura moderno. Entonces, desde tiempos de que estuve con la CULCA se hizo este contacto con el INAH, el INAH tiene la colección A2, bastante buena, sin embargo no hay desarrollo de proyectos de contenido, y nosotros después de ese tiempo entramos en contacto con el INAH, supimos que ya tienen un trabajo de digitalización de sitios específicos, en empresas, en águeres, varios sitios del país, con la tecnología de punta, para poder tener los modelos de todos estos sitios, y se nos ocurrió que sería, lo conversamos desde hace unos años, que tuvimos algunas reuniones en el INCRIN, que es una escuela de INAH, que se dedica a la restauración y a la conservación de todos los monumentos, en diferentes tipos de estructura material de INAH en todo el país. el poder utilizar estos modelos, estos nubes de puntos que ellos tienen, para hacer el vía virtual y aumentada, utilizando estos asesores, para montar los errores avanzadas, para que puedan ser utilizados en diferentes institutos educativos de investigación y educación. Es un proyecto muy ambicioso, nosotros, hasta donde sabemos, no existe nada sin llegar en ninguna parte del mundo, que se lo ponga en este sentido. Y investigué un poco con los contactos que tenemos internacionalmente, que tenemos un amigo muy cercano, que es parte de la División de Interpretes de Cataluña-Cerra, y él nos comentó que existe un par de proyectos en el Mediterráneo, en Europa, para hacer mapeos de los sitios importantes de la cultura romana, y el siguiente paso es que, después de ubicar todos estos sitios en mapas, hacer referencias y contextualizar un poco históricamente este desarrollo de la cultura romana, el siguiente paso para ellos, que ya están trabajando, es desarrollar módulos virtuales, de la cultura virtual y aumentada, para montarlos sobre el terreno normal, y ya han avanzado un poco a ese respecto. Lo que quieren es integrar, en esos sitios virtuales, todo lo que exista, no nada más en sitios, sino todo lo que existe en museos, en diferentes lugares del mundo, de información acerca de ese sitio, de los diferentes sitios que están aburrados. En esos sitios puede haber información en cualquier parte de Europa o en otras regiones. Entonces, es una forma de trabajar que ellos componen abierta, donde cualquier persona puede, no solo investigadora, sino cualquier persona puede, entregar información. Entonces, bueno, sabemos de estos proyectos, pero también tuvimos contactos con ellos que hemos tenido desde ese tiempo. Elba Rodríguez, que nos acompaña en Uruguay, con personas de Sudamérica. Entonces, bueno, entonces, pues vamos a dar paso a que nos explique aquí un poco más en detalle el proyecto, ya de un poco, con DERMA tuvimos este contacto, y con ellos que tenemos actualidad en el medio virtual, esperamos hacer esta comparación con otras instituciones europeas en el mundo. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días, doctor. El premio es explicar un poco acerca de lo que ha sido el proyecto de la institución. A partir del año 2007, para hacer posible el uso de esa tecnología tridimensional que ha creado en el resto de Saúl, se hizo contacto con dos instituciones europeas. primeramente con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ferrara, posteriormente con el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. Formalmente se cristaliza este proyecto a partir del año 2009, cuando ya se conforma el Laboratorio de Imáquina y Análisis Dimensional, que está adscrito a la Coordinación Nacional de Movimientos Históricos. Actualmente está conformada por un grupo de siete arquitectos, quienes trabajan en campo, quienes trabajan en profesor de sistematización, a partir de los resultados que se obtienen con la tecnología. Algunos inmuebles que se han trabajado en la Ciudad de México, podemos ver lo que es el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, la zona arqueológica de Templo Mayor y la zona arqueológica de Tlatelolco. A la fecha juntamos con 78 monumentos históricos digitalizados en 3D, todos con distintos avances, algunos ya en su totalidad se encuentran terminados, donde podemos encontrar arquitectura religiosa, arquitectura digital, civil, monumentos históricos emblemáticos del país, principalmente patrimonio que se encuentra en riesgo, y principalmente es registrar con el objetivo de generar planetas de alta precisión para apoyar proyectos de restauración, proyectos de intervención, investigación, tantos monumentos históricos como arqueológicos. Del lado izquierdo, es el equipo con el que estamos trabajando actualmente, equipos que fueron renovados en fechas recientes a través de una convocatoria que lanzó con ASIC, de apoyos complementarios, para fortalecimiento de laboratorios que ya estuvieran consolidados. En este caso, ahora nos adquiere de la misma marca con la que estamos trabajando, un Leica Persistent HDS ScanStation T20. El que nos sirve es un escáner de largo alcance. De abajo a del lado izquierdo, tenemos una antena, un par de antenas de posicionamiento satelital de alta precisión, que puede llegar a un margen de error de 3 a 5 milímetros, no menos una coordenada real. También trabajamos con Estación Total para crear poligonales cerradas que nos sirven para hacer el registro de las diversas nubes que se van a levantar. A partir de este beneficio económico, se incorporó un equipo de escaneo de luz blanca, con diferencia del de barrido láser que ya contábamos. Es el equipo del lado derecho. Este nos sirve para hacer el registro de bienes muebles. A diferencia del láser, este puede llegar a una resolución ya de 200 milímetros de registro. No genera directamente una nube de puntos, lo que hace es generar ya una malla triangulada para crear concretos sólidos con fotografía autorectificada. La precisión del escáner láser, que se nada más puede llegar a un milímetro de su intervención. De manera general, ¿cómo es el proceso? Bueno, tenemos un escáner que es un barrido superficial. Gira 360 grados en horizontal, con 270 grados en vertical. Lo que va haciendo es conformar una superficie a través de puros puntos que se ubican en corredadas únicas, X, Y y Z. En la imagen en medio, es una fotografía real de este sitio. Y del lado derecho ya podrán ver una imagen que está conformada a través de barrido láser con fotografía. Este es uno de los proyectos actualmente con los que estamos trabajando, un proyecto de apoyo a la Comunicación Nacional de Arqueología. Este es el descubrimiento de un túnel localizado bajo el templo de la sorprendente plumada, que tiene aproximadamente 1.800 años, que fue cerrado. Este es el proceso de descentralización, como podrán ver, en el barrido láser lo que hace es trabajar de manera vertical. Y del lado derecho ya un modelo final, alrededor de poco más de 200 tomas tiene, en las que se invertieron con el primer equipo que teníamos aproximadamente 40 minutos por toma, ya un equipo de mayor capacidad nos pidieron recientemente, aproximadamente son como 10 minutos para hacer una toma. Ya que se realizaron las tomas necesarias para hacer toda la superficie, la morfología, el interés, el estudio, en la imagen del lado izquierdo es el equivalente a los resultados de una toma. Este círculo que se ve ahí en medio es donde se adiciona el escáner, una segunda toma, está todavía en el lado derecho abajo. Y como resultado, a través de un software que es especializado para la circulación del nudo de puntos, tenemos la toma izquierda, la toma derecha, la cual se hace un registro. Al mínimo debe haber tres puntos que coincidan en común, para que logre que el palo y el software lo hace automáticamente, pero lo que va a unir ya son millones de puntos que es profitado de la imagen de aquí abajo. Como podrán ver en el color azul, es la primer toma, en el color verde, la segunda toma. Este proceso se va a realizar centenares de veces en algunos casos. Hay nueve en los que tenemos invertidas alrededor de 250 tomas, cada una de ellas con un peso aproximado de 80 megabytes. Entonces, si eso lo multiplicamos por proyectos que tienen hasta 500 tomas, podemos llegar a medio terabyte de datos. Este es un caso muy particular, fue de un convento del siglo XVI, se encuentra en la falda del policán de Bocatépetl, uno de los más cercanos al gráter. Como es conocido, es una zona sísmica, y se realizó el registro tridimensional completo. Es el proyecto más grande con el que actualmente tenemos, donde se registró el templo, el átrico, el claustro, la huerta, incluso la parte urbana, los parámetros arquitectónicos en los que se encuentran en los estéticos de Bocatépetl. Un producto que puede salir a través de la sistematización, que es la animetría, se conoce un plano único, un plano real, que no se dibuja ortogonalmente, como sería en un programa asistido por acá, se dibuja la realidad. La media sección está en la número de puntos, se vuelve a trazar, y se hace ya una representación gráfica, exacta de lo que es la arquitectura. El proyecto con el que platicaba el maestro Saúl, un proyecto piloto que se está analizando la posibilidad de poder llevarlo a realidad aumentada, es la fortaleza de San Juan de Nuevo, ubicada en el puerto de Veracruz, un nuevo histórico de gran relevancia para el país, por sus antecedentes históricos. Este es un ejemplo, igual que un video ya hecho en la número de puntos, de un cómodo del siglo XVI, aproximadamente es medio de la página de datos. La posibilidad actual que tenemos es salida únicamente a video, ya con cierto nivel de compresión, lo que queremos llevar hacia web, bueno, pues, por el tamaño y la resolución, tenemos que comprimir más la cantidad de datos. Son 579 tomas, y lo que se está analizando es la posibilidad de cómo poder poner en línea esta cantidad de datos. También es un software especializado para que pueda ser consultado desde muchos niveles. Distintos niveles de acceso, como puede ser educación básica, hasta niveles de investigación especializada. Este es otro recorrido, en la Fuerte de Zalpán, donde lo que se intervino fue principalmente este galitón, que, bueno, la información obtenida desde el principio se usaron características exactas para que fuera restaurada, integración de diversos sillares, pero esto también lo llevamos a lo que es la factura aditiva de la información 3D, en escala 1.15 se hizo ese galitón, que es el elemento que está en la orilla al final del baluarte. Ya de lado izquierdo son fotografías del proceso de restauración del mismo. Como parte final, un análisis general de datos. Ya de 50 años procesado, de lado izquierdo superior, tiene como un puente general del siglo XVI, dedicado a Oaxaca, de Quistepec. Hicimos la digitalización del puente y también con la parte de contexto. Del lado derecho ya hacemos un proceso de datos. Tenemos un objeto sólido trabajado en un tamaño, donde se tiene que certificar ya la calidad del ángulo de puntos. Y aún así, aunque todavía no está mapeado, estamos hablando que el modelo de origen tuvo 27 gigas y ya al optimizar, triangular, con una separación de 3 centímetros. Bueno, tenemos un modelo de 80 megas. Entonces, este tipo de información poderla transmitir bajo internet dos demandas, gran banda, un gran ancho de banda, del igual el efecto de abajo, un proyecto de 54 gigabytes, y solamente se hizo un pequeño segmento de la portada del primer cuerpo. Son archivos que se han producido a nivel de PDF 3G que son articulables, pero finalmente continúa nada más en una consulta local. No los hemos puesto en línea, porque requiere el desarrollo de salud. Un proyecto que podría permitir su calidad total para consulta. Y bueno, esto es de manera general lo que venimos haciendo la digitalización patrimonial en el Instituto. Y bueno, la intención es poder crear una plataforma abierta a todo público a niveles distintos de especialidades para que pueda ser consultada esta información patrimonial. Nosotros queremos agradecerle su atención. Muchas gracias. Solo me gustaría ayudar a una pequeña nota. Naturalmente, para este tipo de proyectos buscamos que se armen en grupos de trabajo interdisciplinario de actuar tecnólogos, gente del área analística, estudiantes, alumnos, informáticos, diseñadores, arquitectos. Es un trabajo muy complejo que sabemos que puede ser muy costoso y como decía Ángel, buscaremos, pensamos en estar jugando un lugar como un proyecto piloto buscando los recursos para poder albergar estos equipos. Empezó a nivel nacional internacional y buscar estas colaboraciones. Lo que también es muy importante es que buscamos que estos proyectos, aunque son muy sofisticados y muy complejos en su infraestructura y en su evolución original, puedan ser escalables a la intensidad en diferentes ámbitos sociales y en el mundo. Para el investigador el máximo detalle que no haya más, pero también pueda ser escalable a plataformas como trabajos personales que no haya más. Entonces, ¿qué palabra? Vamos a tratar de ajustarnos al programa y al final hacer algunas preguntas antes de llegar al cierre de la reunión. Entonces, tenemos que cambiar a inglés para que puedan entender que el traductor no esté conmigo. No estamos haciendo preguntas ahora. Podemos hacerlo en el final cuando salimos un tiempo antes de hacer la fecha de esta reunión. Quiero continuar con el segundo video. Muchas gracias. Muchas gracias.